¡Oh! 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 ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Mira! Papá Noel nos ha dejado regalos ¡Esto es para mí! Y yo me llevaré este osito ¡George! ¡Mira! ¡Papá Noel ha perdido su gorro! Tendrá frío sin él ¡Tenemos que devolvérselo! Con la ayuda de esta bola mágica podremos viajar al Polo Norte ¡Veo un castillo! ¡Es hielo! ¡George! ¡Ahora no es el momento de patinar! ¡Papá Noel puede tener frío! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Papá! ¡Me he pegado al hielo! ¡Ay! ¡Espera aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Papá! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡El agua caliente está listo! ¡El agua caliente está listo! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡No hay nadie en casa! ¡Papá! ¡Papá mira! ¡Es un reno! ¡Uy! ¡Uy! Creo que lo he dejado libre Papá Noel se enfadará ¡Sé lo que tenemos que hacer! Todo listo Vaya, es como si fuera real ¡Oh, tenemos invitados! ¡Ah! ¡Ese muñeco de nieve sabe hablar! ¡Ah! ¡No tengáis miedo! ¡Os voy a hacer té caliente! ¡Gracias, muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Aquí viene Papá Noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Papá Noel! ¡Te hemos traído tu gorro! ¡Gracias! ¡Aquí tenéis una recompensa! ¡Mis caramelos favoritos! ¡No, no, 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 no! Se está haciendo tarde Es hora de regresar a casa ¡No, no, 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 no! ¿Qué le ha pasado? ¿Rudolf? ¡Rudolf! ¡Au!